En mi soledad En los momentos más difíciles de mi vida Cuando nadie se estaba para abrazarme Cuando nadie se estaba para consolarme Solo tú estuviste ahí para darme nuevas fuerzas y siéntame Miquita mía yo estoy contigo, levántate ¿Cómo olvidar aquel amor Señor? ¿Cómo olvidar? Hoy quiero decirte En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús tú estás ahí Solo tú mi Dios En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús tú estás ahí Y consolándome Y para abrazarme Y para consolarme Solo tú Y nunca me dejaste Y nunca lo harás Y nunca me dejarás Y para abrazarme Y para consolarme Nunca me dejaste Nunca lo harás Padre Padre Tú nunca me dejaste Ni por un segundo de mi vida me abandonaste Cuando yo lloraba Cuando yo lloraba Cuando estabas ahí secando mis lágrimas Cuando yo me sentía sola Solo tú estabas ahí para abrazarme Necesito de tus fuerzas Necesito de tus fuerzas Necesito de tu amor En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús tú estás ahí Jesús tú estás ahí Solo tú Jesús En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús tú estás ahí Jesús tú estás ahí Para consolarme Y para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca lo harás Nunca lo harás Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Abrázame 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 Padre Consuéname Adiós En tus brazos, mi Dios, Jesús, abrázame, abrázame, consuéname. Quiero llorar como niña, en tus brazos, mi Dios, tú que dices que nadie me ama, tú que dices que nadie se está a mi lado, el amigo fiel y verdadero es Jesús, quien nunca te va a traicionar, el que nunca te va a abandonar, Él quiere llenar todo el vacío que dejaron en ti, Él quiere sanar todas las heridas que dejaron en ti, oh, recímelo. Abrázame, levanta tu voz y dile, abrázame, consuéname. Quiero llorar como niña, en tus brazos, mi Dios, levanta tus brazos y dile al Padre, abrázame. Consuéname, consuéname. Quiero llorar como niña, en tus brazos, mi Dios, Jesús. Quiero llorar como niña, en tus brazos, mi Dios, dime al Padre. Quiero llorar como niña, en tu brazos, mi Dios, Dios llena todo el vacío que hay en ti Dios sana todas las heridas que dejaron en ti Tal vez ese abrazo de padre, ese abrazo de madre Ese abrazo de un hermano que muchas veces te hace falta Hoy el Señor te lo da, recímelo Gracias Jesús Gracias Jesús